Dentro de la historia Don Mario Ramírez, muy hombre sin duda Que los judiciales venían a llevar Venían preparados, porque no sabían Con cuantos bandidos se iban a encontrar Llegaron armados hasta ese ranchito Varios efectivos de la judicial Querían aprenderlo, pero tenían miedo Por eso pensaron el rancho quemar Ellos le gritaban, somos judiciales Y para llevarte, venimos aquí Levanta las manos y tira las armas Tienes un minuto si quieres vivir Con Mario Ramírez, contesta sereno Si traen la orden, me voy a entregar Mas los judiciales, no lo querían vivo Les dieron la orden, tirar a matar Se escuchan disparos allá por la sierra Son los judiciales que entran en acción Las detonaciones de varios calibres Mensajes de muerte para la región En la madrugada de aquel día sangriento Grabado en la historia Ya se va a quedar un cuerpo sin vida Se quedó tirado de aquel comandante de la judicia En este corrido llevamos presente Todo la huiltepa lo ha de recordar Que Mario Ramírez fue un hombre valiente Y aquellos que nunca se saben rajar No se acabó tirado de aquel No sé März No se han idoTop No se han ido Después ac办 Ke banana No se han ido Alarma Es un hombre valiente No no se han ido Luegoracionamos No se han ido